Hoy vamos a conocer el pitch, la idea de negocio de dos emprendedores en 30 segundos y para la retroalimentación me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a Alejandro Díez Barroso, socio director de Dila Capital. Alejandro, ¿cómo estás? Bien, muy bien tú, Ana. Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Al contrario, oye, ¿te parece si vemos los pitches luego regresamos contigo? Perfecto. Este que vamos a ver, el primero, se llama Biz. Hola, soy Jesús Gutiérrez. Y yo soy Víctor Parga. Representamos a Biz, una aplicación que te guiará a redescubrir tu ciudad. Al abrirla encontrarás distintos puntos de interés como restaurantes, museos y teatros. Cada vez que los visites obtendrás distintas recompensas. Con esto podremos generar un perfil sobre los clientes y así las empresas puedan conocer mejor a sus consumidores. Buscamos aliados que nos ayuden a vincular con el sector restaurantero y de entretenimiento. Muchas gracias. Y este que viene es MindPix. ¿Sabes que para construir una mina es necesario analizar grandes y pesadas muestras de roca? En ocasiones, expertos internacionales tienen que viajar varias horas para poder analizar estas muestras. MindPix toma fotografías de roca que te permiten editarlas, analizarlas, y compartirlas vía remota. En este momento estamos desarrollando una plataforma que te permitirá gestionar estas imágenes. Ayúdanos con tu inversión para poder atraer nuevo talento a esta empresa. Muchísimas gracias. Primeras impresiones, Alejandro. Lo primero siempre es lo difícil que es presentar tu proyecto en 30 segundos. Estos chavos, pues es un proyecto de vida y presentar todo lo que están haciendo en 30 segundos es bien difícil. Entonces, primero felicitarlos porque creo que los dos hacen una buena chamba de explicar qué es lo que están haciendo y siempre es complicado. Entonces, esas serían mis primeras impresiones. Después, digo, es bien difícil otra vez en 30 segundos, pero nosotros siempre tratamos de que en estos 30 segundos en los elevator pitches seamos muy claros de qué estamos haciendo, cuál es el problema que estamos atacando, de qué tamaño es el mercado y explicar muy bien la solución. ¿Cómo viste a Viz en ese sentido? Bien, o sea, creo que lo que me gustó de Viz es que lo presentaron en equipo. Nosotros siempre decimos que el equipo es lo más importante de todo. Es bien difícil otra vez en estos 30 segundos tener una impresión muy clara del equipo, pero el que lo hayan presentado en equipo se ve que lo practicaron. Estaban un poquito tensos enfrente de la cámara, pero creo que lo hicieron muy bien. Entonces, en ese sentido, bien. Practicar más para soltarse. Sin duda, estar un poquito más sueltos. Hablan de redescubrir tu ciudad a cambio de recompensas. La verdad es que no me dice demasiado. No me queda muy claro cuál es como su modelo de negocio ni cómo lo van a monetizar. Mi primera impresión en ese sentido es que hay mucha competencia con cuponeras, con estos programas de descuentos o programas de lealtad. Entonces, no me queda muy claro cuál es su diferenciación. Pero sí me gusta que están muy claros hacia el sector que se están dirigiendo. Cuando hablan de buscamos aliados que nos ayuden a vincular con el sector restaurantero y de entretenimiento, ¿te quedó claro que...? Sí, creo que esa es la parte que más me gustó de todo. Nosotros siempre decimos que cuando estás buscando un socio, el capital es lo de menos. Estás buscando... No se lo explican, pero... Pero creo que por ahí va. Por ahí va, sin duda. Y otra vez, creo que esa es la parte que más me gustó de su pitch. No queda claro, sin embargo, y quizá, yo sé, 30 segundos es muy poquito, pero quizá valdría la pena entender en qué momento de la evolución está BIS, ¿no? Porque no sabemos si tiene 5 usuarios, 10, 100, o no hay usuarios todavía, no sabemos si está en beta, o sea, no tenemos ninguna referencia, ¿no? Completamente. Y siempre es bien importante entender en dónde están ellos, qué es lo que están buscando en cuestión de capital, y si no queda muy claro si es una idea o si ya ejecutaron. Y nosotros siempre decimos que las ideas no son lo importante, sino la ejecución. Claro. Entonces, no queda muy claro en dónde están. Bueno, pues eso con respecto a BIS. Ahora, Mindpicks. Parten, sí, de un problema, ¿no? El dolor. Sin duda, y eso es padrísimo. Empiezan diciendo, ¿sabías que para construir una mina es necesario analizar grandes y pesadas muestras de roca y que requieren una inversión muy grande? Está como muy claro cuál es el problema. Ahí, entonces, me llama mucho la atención la oportunidad, pero le veo dos grandes temas aquí, ¿no? Uno es el tamaño del mercado. No sé cuántas minas se estén construyendo. Entonces, parece ser demasiado de nicho. Y dos, dice claramente que necesita dinero para desarrollar o que están desarrollando la plataforma. Que ahí sí te deja muy claro que todavía no es un negocio en marcha, que es un negocio que se está desarrollando. Si llegaran a tener una tecnología propietaria, la cual pudiera realmente ser diferenciadora, creo que sí tendría muchísimo valor. No queda muy claro, ¿no? Y en el tema del equipo, que te decía yo que es muy como importante para nosotros, el tema del equipo, el hecho de que presente solo no es la mejor señal. Siempre es mejor que hayan dos o tres emprendedores en el equipo. Pero creo que justamente pide dinero para encontrar ese equipo. Entonces, creo que también es buena señal el hecho de que lo esté buscando. Este asunto de, digo, finalmente es una cuestión como supongo que tuvo que escoger entre qué y qué enfatizar. Pero dice, están desarrollando la plataforma que toma fotografías, las puedes editar y las puedes enviar vía remota. Ahí no termina el circulito diciendo, bueno, las envías vía remota justamente las personas que terminarán diciendo si vale la pena o no. Bueno, si yo fuera, que no soy, obviamente, pero si yo fuera, digamos, la receptora de este pitch, diría, bueno, pues, ¿qué tantos elementos me brinda una fotografía versus un análisis de una persona que va y se transporta kilómetros para llegar a ver las rocas en vivo y en directo? O sea, yo no sé si son comparables o no, y eso no lo responde aquí. Eso sería como la clave de la solución de este problema. Creo que, otra vez, el hecho de que esté desarrollando la plataforma, pues, significa que no está todavía en esa fase ya de ejecución y está por verse si es una tecnología que efectivamente funciona o no. Entonces, para MindPix, ¿qué recomendaciones les darías un poco para mejorar el pitch? Otra vez, creo que hubo un muy buen comienzo. Explicaron claramente el problema grande y claro. Se sintió cómodo enfrente de la cámara. Y otra vez, creo que yo lo que haría es explicar muy bien la tecnología y el tamaño del mercado, ¿no? La etapa en la que se encuentra, creo que son como las tres cosas que le faltaron al equipo de MindPix. ¿Con quién te sentarías a platicar, Alejandro? Me llama mucho la atención MindPix y la tecnología realmente funciona y como tú dices, sí logran cerrar todo el círculo y es algo que le va a ahorrar mucho dinero al sector minero. Sería una extraordinaria tecnología y definitivamente algo interesante por analizar. Sin embargo, yo te había mencionado anteriormente que es bien importante agregar valor. No tengo absolutamente ni la menor idea de minería. Y del sector restaurantero sí tenemos un poquito más de conocimiento en el fondo y tenemos más contactos. Entonces, creo que yo, no de que me haya gustado más o menos el pitch, sino creo que le podríamos agregar más valor a BIS. Y en ese sentido, si tuviera que analizar una oportunidad más a profundidad, me iría por BIS. ¿Te late si te avientas una mentoría con ellos? Encantado, sí. Bueno, pues ahí está BIS. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Pausa.